Mientras Dure A este mundo pues así de jodido Como lo tenemos El Pensar que tienes que trabajar de algo Que no te gusta para tener dinero Y luego ser feliz Pues como vas a ser feliz Si estás trabajando en lo que no te late Como puedes Estar contento si tienes que Aventarte dos horas en el tráfico Como puedes estar contento Si tienes que estar con alguien a quien no amas Creo que En este En este instante En esta vida por lo menos para mi La onda es el amor Y el amar lo que te rodea El amar lo que tienes dentro Esa es una de las bases En las que hicimos el comeigos En compartir El compartir Lo que eres, lo que vives, lo que piensas Porque solo a la hora De compartir puedes hablar de amor Y porque solo por amor Nos podríamos salvar como especie Este texto Mientras dure Habla precisamente de eso De no forzar las cosas De entender Que todo tiene un ciclo Que todo tiene un fin Y que todo tiene Un principio En la vida que sigue Y bueno Pues ahí les va esto Que se llama Mientras dure Es la versión en vivo Del concierto En el que presentamos El Títeres de Tú Ahí Pues está Mario Dome En los teclados Mario Dome Este cuate que hace Electrónico ahora Hace bastantes cosas Quien sabe que me están diciendo aquí La verdad es que ya no le puse atención No le pude poner atención Es muy bueno Muy muy bueno Ahí en el Títeres de Tú Tuvimos el lujo De tenerlo como tecladista Esto se llama Mientras dure Y bueno Con esto yo creo que ya Nos vamos despidiendo Ya va siendo hora Son 12.25 Aquí en el centro de México Los esperamos el próximo miércoles A las 10 de la noche En punto Prometo estar puntual Para el programa que sigue Seguramente nos acompañarán aquí todavía Pablo Pérez de Monterrey Jesús Piña Ha sido aquí Esteban que ha estado muy callado Y muy pedo toda la noche Y bueno pues muchas gracias Por habernos acompañado Y un abrazo para todos Cenizas del miércoles Arroba hotmail.com En ese messenger Nos pueden añadir Y cotovear Cenizas guión bajo Del guión bajo Miércoles En los foros de Yahoo Ahí vamos a subir Algunas fotos De esta De esta ondita ¿No? Un abrazo a todos Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos Nos escuchamos El próximo miércoles Chayito No me importa mostrarme débil Mientras escribo Si aún no soy fuerte Ni nunca lo he sido No he aprendido a amar Como aquí juegan Yo amo con los codos Con el sueño Con la voz No tengo objeción En no ser correspondido No me importa Cuanto duren mis amores Yo amo mientras dura Mientras puedo Mientras se vacía el vaso Y emprendo mi camino Yo no entiendo Cómo aman los humanos Por eso estoy aquí contigo Por tu duda Por todo lo que no sabes Ni averigües Por todo lo que das Sin saber siquiera Que tuviste Amo tus alas Tus vuelos Tus caderas Donde termina mi noche Mi nostalgia No me importa Que no entiendas Que te amo Que dudes Y llores Y preguntes Y reclames Yo te amo Mientras dure Muchas gracias Por haber venido De veras Gracias Que buen amor Gracias Gracias por ver el video.